Me senté, cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco, y a las veces, su carácter será el de no tenerlo. Miguel de Unamuno, Niebla. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. El capítulo 60 trata el maravilloso encuentro con Roque Guinart. Un bandolero de Cataluña que es un personaje basado en una figura histórica. El episodio es una alegoría política sobre la justicia y ofrece un contraste entre el alto imperialismo noble y sus alternativas más bajas. Como podemos ver, estas últimas incluyen la anarquía, sindicatos del crimen y el republicanismo en su forma más cruda, es decir, las facciones. Don Quijote comienza asegurándose de no pasar ni siquiera cerca de Zaragoza, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a Barcelona sin tocar en Zaragoza. Recordemos que Zaragoza fue nombrada por César Augusto. Seis días después, nuestros héroes pasan la noche entre encinas o alcornoques, una extraña vacilación entre árboles sublimes y bajos, que el narrador atribuye ominosamente a la incertidumbre decididamente. Don Quijote medita en las tres apariencias de Lucinea en la segunda parte, en la cueva de Montesinos, fuera de El Toboso, y en la hacienda del duque y la duquesa en compañía de Merlín. Finalmente, Don Quijote decide atacar a su escudero una última vez. Nótese la anécdota imperial que cita, que incluye el origen del lema de los reyes católicos de España. Si Nudo Gordiano cortó el magno Alejandro, diciendo, tanto monta cortar como desatar, y no por eso dejó de ser universal señor de toda la Asia, ni más ni menos podría suceder ahora en el desencanto de Lucinea si yo azotase a Sancho a pesar suyo. Políticamente hablando, Don Quijote recurre al imperio para justificar su abuso sobre la gente común. Cuando Don Quijote suelta el cinturón de Sancho, el escudero se despierta y se revela. Primero objeta por motivos legales los azotes a que yo me obligué han de ser voluntarios y no por fuerza. Entonces reacciona físicamente echándole una zancadilla dio con él en el suelo boca arriba. ¿Sabías qué? El bandolero Roque Guinard representa el lado oscuro de la pequeña nobleza de Cataluña. Esta utilizó a criminales para aterrorizar al campesinado y así mantener su poder. Su figura se basa en Perot, Roca Guinarda, 1582 a 1635. Recordemos la descripción de Sancho en la que se dice que tiene zancas largas en el capítulo 9 de la primera parte. Aquí Sancho sigue presionando con su rodilla en el pecho de Don Quijote y sujetando sus brazos contra el suelo. Estamos ante un punto crucial. Sancho está rompiendo los lazos orgánicos del feudalismo. Don Quijote está asombrado por segunda vez en dos capítulos. ¿Cómo, traidor, contra tu amo y señor natural te desmandas? Sancho justifica sus acciones mediante complejas e irónicas alusiones a la primera guerra civil de Castilla. Entre Pedro I, aliado con los municipios y los judíos, y Enrique II, apoyado por los nobles. Curiosamente, el escudero cita a quienes apoyaron a Enrique II. Ni quito rey ni pongo rey, sino ayúdame a mí que soy mi señor. Es más extraño aún cuando se identifica con el personaje femenino de un romante popular. Aquí morirás, traidor, enemigo de Doña Sancha. Don Quijote transige y promete no volver a tocar a Sancho otra vez. Como en el episodio de los batanes, hay algo homoerótico aquí. Y lo que es más importante, se ha preparado el escenario para el problema político de los bandidos de Roque. El encuentro con Roque comienza cuando Sancho toca con su cabeza los pies de los cuerpos de los ahorcados en los árboles cercanos. Don Quijote explica que los hombres han sido colgados según la justicia brutal de los bandidos, por lo que deben estar cerca de Barcelona, famosa en aquel tiempo por su faccionalismo. De repente, nuestros héroes se ven rodeados por más de 40 de los bandidos de Roque, todos ellos hablando en catalán. Están particularmente interesados en la faja y en las alforjas del asno de Sancho. Sancho está preocupado por los escudos de oro que le dio el duque. Por fortuna para Sancho, llega Roque. Tiene unos 34 años, es de oscura complexión y lleva cuatro pistoletes o pedreñales. Un arma corta popularizada por los bandidos catalanes. La especificidad de las pistolas es un tema importante en este episodio. También hay un doble conflicto social aquí. Roque les dice eufemísticamente a sus escuderos que dejen tranquilo a Sancho. Y le dice a Don Quijote, quien se siente melancólico y vencido, que no se preocupe afirmando que no es cruel como Osiris. Esto es una contradicción, porque Roque alude al cruel rey egipcio, Busiris. En ambos casos, Don Quijote representa al Hércules castellano, quien vengó la muerte de Osiris, pero mató a Busiris. Roque consuela de nuevo a Don Quijote. El cielo por extraños y nunca vistos rodeos de los hombres no imaginados, suele levantar los caídos y enriquecer los pobres. Nótese la inversión de papeles, con el bandido representando el papel del liberador, virgiliano o cristiano, y Don Quijote, el del cautivo. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi siguiente interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!